Cuando intervenimos en este edificio, que era una estructura existente, que fue la estructura y la plaza la primera etapa. Tenemos la segunda etapa que está en ejecución, próxima a terminarse, próxima en este mes de noviembre ya la podemos entregar, vamos a recibir la obra. Y lo que quiero decir es que esa primera etapa va a funcionar la guardia de COVID de pediatría, que es la primera guardia de pediatría del país. Ahora programamos una segunda etapa, que es el completamiento del bloque A, es decir, planta baja está existente, el entrepiso está existente, hacemos primero y segundo. El bloque B, completo, planta baja, entrepiso, primero y segundo, pero también incorporamos toda la fachada del edificio hacia la plaza, las áreas sociales, que es la circulación pública en planta baja, primero, segundo, hasta el segundo bloque, y toda la parte de equipamiento, infraestructura completa del hospital.